wow no me seguí jugando no vete ahora cuatro valletes tú te vayas a jugar tranquilito no te va a poner creativo a compartir con todos los niños pues dale vete tengo un lugar a 7 a las 8 tan creativo no me deja tranquilo en la casa que trajo al parque va a ver lo que hace es un santísimo way pues a muchachos y creativo porque si el papá está por aquí me voy a meter un problema no 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 me ¡Ni! 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 ¡Ahí tú! ¡Parecemente yo decía creativo! ¡No! ¡Pero va a ver y nada loco! ¡Es mucho mucho creativo, creativo, creativo! no no amiguita no me tiene no me tiene no 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 amiguita no no ay Jesús esto puede ser creativo ay espérate ay amiguita dime ay amiguita dime ay yo pienso que no soy creativo ay amiguito ay amiguito ay amiguita no soy creativo Dios mío ay ay dime si me deja caer es muy creativo papá recuerdo que estoy en un túnel divertido aquí adentro ay por eso cansado la cabeza voy a jugar y pasa miren a esos muchachos miren a los jugando adentro de esa goma ay Dios mío espero que se haya portado bien porque ese muchacho es demasiado creativo yo no lo aguanto en la casa yo voy a traer todos los días para acá para el parque déjame seguir viéndolo miren a la goma ay Dios mío ah pues le gusta este parquecito lo voy a traer todos los días porque en la casa yo no lo aguanto vive inventando demasiado porque es mucho el que me inventa cosas y más creativo con la gente míralo en la goma ay Dios mío pero yo apaga que yo lo voy a traer todo el tiempo ay Dios mío amiguito ay por favor buscame el hijo mío que no me va a escuchar de lejos ese que está ahí que se fue el que estaba en la goma que se fue ese el hijo de usted si hijo mío ay no lo traiga más pete para aquí y por qué esto es para el público pero que mira vea mira vea toda la gente se ha ido porque porque es demasiado creativo no lo traiga más pete para aquí y se puso adón aquí a dónde aquí y siempre yo lo conozco más que usted parece ay Dios mío por eso el parque están solitos mire vea solitos te vay eh es posible eso dé mi llamado espérate jamito jamito ay mi papá me está buscando pues yo me fui está bien está bien gracias vea acá jamito dígame pa súbete aquí mire ese muchacho ese muchacho que vay cuál ese que estaba ahí me dijo que tú estabas muy creativo aquí yo te dije que te portara bien no papá yo me porté bien ¿qué no te va a creer? ajá ¿tú te portaste bien? sí ajá ¿qué es lo que hace esos muchachos hablando del parato entonces? ¿y que tú te portaste mal? yo estaba jugando a él pero es que es el otro muchachos ¿me lo juro que te portaste bien? sí pues es mi mami ok pues está bien si te portaste bien ya tú sabes lo que te voy a hacer ¿tú vas a comer hoy tío? ¿tú vas a comer? ¿qué? arenca con bacalao ¿te gusta? no otra cosa pizza, pizza pizza sí, pizza no, no langota ¿quiere langota? ah sí, eso sí con jaiba ¿con jaiba? con jaiba ok, vamos a cortar con jaiba aquí está ¿con refresco o cachorro? quizás ¿con refresco? ¿jugo o no? no ok, con refresco pesi o cocola o cola real cola real ¿cola real? digo pesi 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 no, no, con la real no, con la real vámonos con los saludos si quieres un saludo así como este solo tienes que compartir el video y dale me gusta dale ahora y te mando saludos y dale me gusta dale me gusta Gracias.